Gracias. 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 Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. ¿Qué tal? Qué bueno que... Estamos en la reunión, ¿verdad? Y estábamos un poco nerviosos porque yo igual me sentía nerviosa porque igual creo que ha llovido bastante en varios lugares. Aquí pues ya está como la lluvia un poco suave. Me imagino que... Bueno, algunos... Alexander creo que escribió, pero qué bueno que ella está, ¿verdad? En la clase. Este... Espero que podamos desarrollar la clase con normalidad, ¿verdad? Para poder salir con los tiempos necesarios. Así que me da mucho gusto nuevamente y bienvenidos y qué bueno que hemos podido unirnos a la clase. Muy bien. Iniciamos con el tema de hoy, validación de datos. Este es el cuadro que vamos a estar utilizando con mucha frecuencia, ¿verdad? En... En este tema de la validación. Pues como naturalmente cuando ingresamos datos a las celdas, podemos ingresar cualquier tipo de dato, ¿verdad? Un numérico, texto, combinaciones de texto con números, fechas horas, cualquier tipo de dato. De manera determinada se ingresa a las celdas en Excel. Entonces aparece la validación de datos que nos va a servir para restringir el tipo de datos. O los valores que los usuarios escriben en una cel. Uno de los usos más comunes de la validación de datos es crear una lista desplegable, lo más común que podemos encontrar. Aplicar una lista. Muy bien. Como número uno, siempre como primer paso tendremos que vamos a estar situados en las celdas a las que queremos aplicar una validación o una restricción de ingreso de datos. Y aquí está el camino donde podemos encontrar la herramienta. Es en la categoría herramientas de datos. Y aquí está la validación de datos cuyo ícono son dos rectángulos con un aceptar y un detener. En la pestaña configuración, pues se permite cualquiera de las opciones disponibles. Y cuáles son esas opciones disponibles. Podemos restringir la celda para que solo acepte números enteros. Que acepte decimales. Aplicar listas para que se puedan elegir datos mediante una lista. No cualquier dato, sino solo los elementos que pertenecen a una lista. Restringir ingreso de fechas. Horas. Restringir la longitud del texto. Que no se puede escribir mucho o poco, sino que una longitud determinada. Y también podemos crear fórmulas personalizadas. Y eso lo hacemos en datos, ¿verdad? Se definen los datos que se van a permitir de acuerdo a la elección, de acuerdo al criterio. Se pueden elegir mensajes. Aquí tenemos un mensaje en el grupo. Dice, perdón. Casi siempre pongo en silencio el teléfono. Y ahora se me había olvidado. Ok. Dice aquí alguien que no se va a poder conectar. Sí, lastimosamente, ¿verdad? Estas condiciones climáticas, pues, a veces nos afectan. Y, pues, sí, Alexander. Tengo una duda. Por ejemplo, a veces, esta es la evaluación. Sí se ocupa bastante, ¿verdad? Las plantillas. Y dice que a veces hemos dado una lista de ingresos, datos. Y la lista funciona bien. Pero hay veces de que, como se repite, ¿verdad? Por ejemplo, a veces nombres o números o lo que sea. Aparece en la esquina de la celda un triángulo en amarillo. Que es como que dice omitir este error o algo así. Y al final no hay ningún error. Pero Excel lo reconoce como un triángulo. Pero no sé qué se debe eso. Ah, bueno. Tal vez. Y le deja pasar datos diferentes. Por ejemplo, que no estén como elementos de lista. Sí, sí. Normal, normal. Trabaja normal. Pero, o sea, es como que ya ni le hago caso. Porque, o sea, la lista funciona. La almacena bien los datos. Después los busco. Y no hay ningún problema. Pero queda como un triangulito, ¿verdad? Que a saber por qué. Como un triangulito en amarillo. Y uno le va a omitir. Se quita. Sí. Fíjese que algunas veces ese tipo de errores Excel los muestra. Porque como Excel trabaja en base a patrones. Entonces, de pronto Excel identifica que hay un patrón. Y de pronto en un dato, por ejemplo. Como que si no le gustara, ¿verdad? El ingreso. Como que si Excel dijera. Sí, ¿verdad? No estoy acostumbrado a este dato. O no es ese patrón. No lo he reconocido. O sea, como cosas así, ¿verdad? Si, por ejemplo, Excel nos quisiera hablar en su palabra. No. Yo creo que nos dijera eso. Este. A veces es eso. De que Excel muestra errores. Y en realidad, como usted dice. No son errores. Simplemente Excel espera un valor. Espera un patrón. Alguna vez, ¿verdad? Pero tal vez viendo el caso puntual como para saber. Hay unas opciones cuando nos aparecen esos errores. Hay unas opciones exactamente como usted dice. Se pueden omitir y no hay ningún problema. Pero allí dice, a veces, ayuda sobre este error. Entonces, cuando uno ya le presiona en ayuda. Usted se da cuenta que es lo que Excel espera. Que nosotros no se lo hemos dado. Y, digamos, usted tiene una lista, por ejemplo, de unos códigos o nombres. Y es como que usted lo selecciona todo. O sea, mi pregunta es, ¿será que se pueden borrar? O sea, darle a omitir. Pero toda la fila, digamos, que tiene quizás 100. Porque a mí me toca ir uno por uno, omitir error. Uno por uno. Entonces, me tardo bastante en querer quitar ese triangulito, ¿verdad? No sé si se puede quitar así de un solo. O sea, como que copiar toda la columna de la celda y darle a omitir error a toda. Ajá. Tal vez sí. Quiero ver. Si desde el principio comenzamos a darle a omitir. Como para que ya no siga con ese error. Ajá. Pero, ajá. Como para que ya no detecte el patrón, ¿verdad? Ajá. Que si ya omitimos el error una vez y dos veces. Que con eso baste. Para que ya no nos siga mostrando los errores que en realidad no son. No hay. Ajá. O sea, quizás habría que hacer ese tipo de pruebas. Ajá. Y. Y si no, pues. Eh. Bueno. No sé. Tal vez ahí nos puede. Eh. Nos puede mostrar. Tal vez un ejemplo. Podemos hacer un ejemplo a continuación. Lo que. Lo único que metimos es un código. Que. Que. Quizás. Que pasa. En la plantilla que estoy. Yo genero unos códigos. Que son personales para cada persona que se capacita. Entonces. Esos códigos van obtenidos a través de un. De un software. De. Eh. Online. Que se llama Inmers. Que entonces. Usted ahí. Selecciona unos códigos. Los copio del sistema. Y los copio ya en Excel. Y ahí. Ya. Ya me los coloca normal. ¿Verdad? Y hace la operación de fórmula. Y. Solamente eso. Y aparece el triangulito. Pero yo lo elimino uno por uno. Y se van quitando. Y después ya no aparece. Quizás sería también la manera de pegarlos. Tal vez si intenta. No sé si ha probado. Con otras opciones de pegado. Ah. Puede hacer eso también. ¿Verdad? Para ver si. Porque algunas veces. Cuando solo copiamos y pegamos. Adoptan formatos de origen. Entonces. Tal vez probando eso también. También. Como cambiar. Otra forma de pegar el dato. Y. Y verdad que. Por ejemplo. En la validación de datos. Si usted tiene. Digamos. Una fórmula escrita. Y porque. O sea. A mí me parece. Eso es algo curioso. Imagínese. Que usted. Hace una fórmula específica. Para que le dé un dato. Por ejemplo. Un nombre completo. Con su nombre de Duy. Que es lo que pasa. O sea. A veces. Como que. Mira. En una celda. Te equivocaste. Y aparece como el error. ¿Verdad? Entonces viene uno. Copia la fórmula. Que está arriba. Y la copia abajo. Para el siguiente. Ande me da el error. Y están así. Las diferentes opciones de pegado. Y la que me funciona. Es como. Transponer. O sea. Me copia la fórmula anterior. Pero me la actualiza. Con el nombre que quiero. No me lo copia. Con el anterior. Nombre. Que copié en la fórmula. No sé si me explico. O sea. Como que. Esa. Esa parte. Ayuda como. A copiar la fórmula. Pero te actualiza. Al dato que uno quiere. Colocárselo. O sea. Hace como un. Se combina. Pues la fórmula. Con el dato que uno quiere obtener. Como que se conjuga. Ajá. Y. Eh. Híjole. Ahí sí me quedé. Un poco. Eh. Porque copiar. Pegar. De una celda anterior. A una celda siguiente. Debería de seguir un patrón también. ¿Verdad? Ajá. Pero la. Pero digamos que eso. Todas esas. Todas esas. Que le digo que son. Que son copias. Tienen una fórmula. Cada casilla. Ah. Que serían las referencias relativas. El comportamiento normal. Ajá. Correcto. Solo lo único que va cambiando. La fórmula es igual. Lo único que va cambiando. Es el nombre de la persona. Ah. Sí. Pues sí. Ajá. O sea. Eso. Eso es lo que. Lo que. A veces yo he pensado. De que en acciones despegados. Teníamos mantener. Formato de origen. Y todo. Pero a mí la que me funciona. Es la de transponer. Porque como que la combina. Para que siga. Normal. Como digamos. Copio la fórmula anterior. Y utilizo. El dato de la persona. Que voy metiendo. Por ejemplo. Meto el nombre su. Y imagínese que. Me sale un error. Vengo. Copio. Un nombre de la compañera. Con la fórmula. Que ella tiene. Y ahora le doy transponer. Y lo que hace Excel. Que me copia la fórmula. Y me actualiza. Con su nombre. Lo que yo quería. Porque me daba error. ¿Verdad? Ajá. 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 Sí. La verdad. Es que está raro. Ese comportamiento. Porque ya vemos. Que el transponer. Es. Si yo tengo un dato. En horizontal. Y lo quiero vertical. Pues me funciona. Ese. Ese pegado. Ajá. O tengo un dato. En vertical. Y quiero. Transponerlo. A horizontal. Entonces. Esa es la opción. Que se utiliza. Pero si le funciona. Ajá. Pues. Es. Ah sabes. Hay que. Hay que. Hay que. A veces. Por la versión. Quizás. También de Excel. No sé. Si eso puede hacer. O la. O la. O la. Como usted. Digamos. Programado. La. 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 cómo utilizarla, pues, como para para ser bien utilizada y para que el usuario no haya... Sí, correcto. Ajá, va. Entonces ahí, pues, tal vez hacemos la demostración para que nos quede ahí más clarito, ¿verdad? En la parte de la práctica y los ejemplos. Entonces, continuando con este tema de la validación, decíamos que pues es precisamente eso, ¿verdad? Para validar un tipo de dato que se quiere ingresar en una celda. Entonces a esos datos también se les puede aplicar un mensaje de entrada, esto es para ubicar al usuario qué tipo de datos se espera en una determinada celda. Así como presentar alertas de error, ¿verdad? Esto sirve mucho cuando ustedes, por ejemplo, tienen que preparar un archivo y quieren compartirlo con alguien porque alguien más lo va a usar, ¿verdad? Entonces la otra persona puede no saber, que es justo lo que estaba hablando con Alexander, la otra persona puede no saber qué dato espera, qué datos se espera en una celda. entonces por eso le ayudamos al usuario a dar mensajes de entrada o alertas de error para que el usuario sepa ah, es que por eso es que no me agarre el dato porque hay una validación en esa celda. Entonces veamos algunos ejemplos que nos aparecen bien, creo que este archivo ya está preparado, ya está validado. Por ejemplo, en esta celda E4 dice que se debe escribir un número entre el 20 y el 50 ahí hay un 25 está dentro del rango permitido si se escribe un 19 ya tiene la validación. Un mensaje en el que dice que este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda y por más que yo le dé un reintentar no va a aceptarme ese dato hasta que se escriba uno permitido en el rango si le escribo 21.1 tampoco lo acepta porque a lo mejor está configurado ya lo vamos a ir a ver para que se ingresen nada más números enteros. En este caso es igual se va a escribir una fecha entre el 1 de enero del 2020 y el 28 de febrero de 2020 esta fecha está dentro del rango si yo aquí le cambio 15 de enero de 2021 tampoco se puede porque no está permitido en el rango esta es una validación de hora entre las 7 y las 22 que si yo escribo 23 pues tampoco acepta si yo escribo 18 30 pues si lo acepto aquí deberíamos tener una lista ya la vamos a hacer vamos a hacer la lista justamente en la siguiente hoja de validación 2 hay una lista de vendedores y deberíamos seleccionar a los vendedores acá en la celda E5 vea que esta celda está combinada no sé por qué la han dejado así pero bueno es E5 como hacemos la validación aquí si definitivamente no está la lista la vamos a hacer nosotros en la pestaña datos en la categoría herramientas de datos está el ícono de validación de datos entonces al presionar nos muestra el cuadro de diálogo pestaña configuración permitir esta es la forma predeterminada cualquier valor porque es que si yo ahí escribo que ni siquiera existe en la lista de vendedores no hay un vendedor que se llame Juan por lo tanto no me debería permitir el ingreso de ese nombre entonces lo hacemos acá permitir lista y en el origen nos ubicamos en la caja de origen y me vengo a seleccionar los vendedores automáticamente aparece en las celdas ¿verdad? que van desde B5 hasta B12 ese es el origen de la lista seleccionamos aceptar parece una flechita pequeña al lado de la celda que indica como si fuera filtro pero indica que es una lista que es una celda validad que yo puedo elegir el vendedor que existe de tal manera que si yo pongo Juan ya no me lo permite porque estamos diciendo que solamente se pueden ingresar estos nombres y vamos a hacer la misma lista esta la hemos hecho partiendo de los datos en la misma hoja ahora nos pasamos a otra hoja y los datos están algunas veces cuando utilizamos muchas listas utilizamos una sola hoja para todas las fuentes de listas o para todos los orígenes de la lista una hoja solo para los orígenes de datos vamos a hacer la lista acá la misma en D28 validación permitir lista y el origen ahora mire me voy a pasar para acá el origen es este y mire automáticamente ¿verdad? ha tomado el origen presiona aceptar y pasa lo mismo ahí tenemos a los vendedores en lista entonces puedo tener los orígenes de datos en la misma hoja o puedo tener la lista y los orígenes de datos en otra hoja veamos más ejemplos solo un momentito que para digamos que tenemos voy a me voy a hacer otra hoja mejor me voy a hacer otra hoja para hacer algunos ejemplos ok digamos que aquí tengo quisiera hacer un ejemplo sobre a ver me voy a traer este dato porque ahorita estoy utilizando un como mi mi mis ayudas verdad este digamos que voy a que yo luego se las puedo compartir o luego les puedo decir donde encontramos estos archivos este voy a ponerle acá por ejemplo este sería el ejemplo que deseo hacer este ejemplo limita a los usuarios a las entradas mayores o iguales al doble del valor de la celda verdad si yo por ejemplo tengo acá un dato si el el usuario tendría que escribir aquí un dato yo no sé vamos a poner tal vez dato uno dato dos y el usuario tiene que ingresar por ejemplo aquí por ejemplo aquí tiene que ingresar un dato a partir de un dato de origen el usuario va a ingresar un dato acá entonces dice que limita el usuario a las entradas mayores o iguales al doble mayores o iguales al doble del valor de la celda entonces por ejemplo vamos a validar esta celda si yo aquí tengo un dos aquí yo no podría ingresar un número uno ¿por qué? porque dice que este número tiene que ser mayor o igual al doble de este número eso es por hacer un ejemplo ¿verdad? entonces en este ejemplo yo no tendría que igual tampoco me tendría que permitir ingresar el número dos porque la condición la volvemos a leer son solo vamos a digitar aquí números mayores o iguales al doble ¿verdad? entonces vamos a validar esta celda la celda B6 y vamos a irnos a la validación pestaña datos validación esto es por utilizar lo de la fórmula por ejemplo ahí vamos a seleccionar número entero vamos a ponerle que sea mayor o igual que porque esa es la condición mayor o igual que y aquí pongo una fórmula igual va a depender del número que se ingrese aquí multiplicado por dos porque esa es la condición porque es el doble entonces aquí estamos validando que en B6 se ingresa en números mayores o iguales que el doble de este número entonces vamos a ver si yo ingreso el número uno decíamos que no iba a ser aceptado si yo ingreso el número dos tampoco es aceptado porque cuánto es el doble de este cuatro si es cuatro si lo acepta el tres tampoco lo va a aceptar la validación rosa está aquí en la pestaña datos y aquí en la categoría herramientas de datos y este es el ícono que parecen dos rectángulos con uno de aceptar y otro de rechazar ahí dice validación de datos y ya nos aparece para que podamos escribir el criterio de validación no sé si ya lo localizó rosa decíamos que aquí tampoco el tres no nos va a aceptar nos va a aceptar ok 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 el cuatro si ya lo acepta porque el cuatro es mayor o igual al doble de este el cuatro si yo aquí escribo un número diez vean que acepto el cuatro menos que voy a poder ingresar un número cuatro aquí porque si esto es diez cuánto es el doble de esto o la multiplicación sería veinte o sea que yo aquí ni siquiera puedo ingresar un diecinueve sino que de veinte en adelante y así o sea si yo allí ingreso un cien cuánto es el doble de cien dos cientos es decir que yo puedo ingresar en esa celda de dos cientos en adelante ciento cincuenta no puedo ingresar de dos cientos en adelante tres cientos y ahí ya no hay ningún problema por hacer un ejemplo de una fórmula sumamente sencilla con estos criterios si quisiéramos utilizar decimales por ejemplo voy a traer salario aumento y nuevo salario y nuevo salario aquí en este aumento no debería de exceder a un tres por ciento está permitido entre cero y tres por ciento digamos que sea un salario de quinientos aquí cuánto va a ser el nuevo salario va a ser una fórmula básica de multiplicar el salario actual por aquí lo podemos hacer como de de diversa forma verdad multiplicado por este aumento pero sumado también aquí le vamos a poner paréntesis porque lo primero que queremos hacer es que lo multiplique y luego que sume el salario para que nos dé el nuevo salario ya con el aumento entonces si le aumentamos el uno por ciento pero aquí tiene que decir uno por ciento verdad aquí tiene que o sea que vamos a cambiar el formato de número a diez por ve diez más a diez por ciento aquí me lo va a multiplicar por cien por lo tanto me lo pone pero yo le pongo el uno y ya está entonces aquí en esta celda del aumento sólo está permitido escribir punto cinco hasta tres tres por cien fíjense que aquí no me toma el punto cinco punto cinco porque me lo toma como que si el punto cinco me lo multiplica por cien y por eso me pone el cincuenta entonces tres punto cinco me lo me lo aproxima a cuatro voy a ponerle acá que que lo deje así pues sí pues sí lo agarro entonces vamos a validar la celda B diez para que sólo acepte decimales entre cero a tres por ciento entonces eso lo hacemos en datos validación permitir decimal entre cero y tres aceptar si yo le pongo cuatro ah vaya es que aquí pasa algo no le voy a poner aquí le vamos a hacer como quizás un poquito de trampa excel porque no le vamos a dejar que sea porcentaje le vamos a dejar que sea número le voy a poner cuatro vale si notan allí no me aceptó el cuatro con porcentaje no me lo aceptó entonces ya la validación ya la aplicó pero como hacemos nosotros para saber vale le voy a poner tres como hacemos nosotros para saber que eso es un porcentaje bueno podemos hacer algo simple como decir aumento y le decimos que ese número es un porcentaje pero si nosotros quisiéramos que aparezca tres por ciento porque yo así quiero acuérdense del formato personalizado voy a hacer clic derecho formato de celdas y le voy a elegir acá en personalizada le voy a elegir aquí justamente ese es el que necesito o le puedo quitar un decimal que me quede solamente un decimal y allí necesito que me escribe el porcentaje que me le dé un espacio me le escribe el porcentaje y lo escribo entre comillas porque es un texto y mire acuérdense que esto no afecta el comportamiento de la celda simplemente va a ser como algo que nosotros queremos ver como visualmente queremos ver porque ya nos dimos cuenta que si le aplico el estilo porcentual me lo deja pasar porque como el estilo porcentual si yo le pongo cuatro por ciento eso es cuatro entre cien entonces eso es menor a tres por eso es que no vamos a utilizar el estilo porcentual entonces por eso lo vamos a hacer de esta manera si quisiéramos hacer un poquito complicarnos la vida verdad si queremos hacer eso pero lo podemos hacer de esta manera si ustedes así gustan verdad entonces ya allí aparentemente ahí hay un tres por ciento pero nosotros sabemos que no verdad que eso solo es una un aspecto entonces si yo ahí le escribo cuatro ya nos dimos cuenta que no nos va a dejar pasar si yo escribo tres punto cinco tampoco porque la validación se la hemos dejado de cero a tres puede tener no no tiene aumento cero ok no tiene aumento punto uno por ciento de aumento si va este aquí nos hace falta quiero ver esta fórmula nos está funcionando bien por ciento un por ciento ya no ya no estaba funcionando que le que le moví que le cambié ya no se había dado aquí quinientos cinco creo que debo debo hacer a ver voy a revisar esto debo hacer un aquí son las cosas de fórmula y ahorita no 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 me acuerdo que moví no me acuerdo que hice es que aquí es donde tenemos que hacer el esto es matemática aquí tenemos que hacer el entre cien ¿verdad? creo que aquí tenemos que hacer el entre cien ajá dos por ciento ajá tres por ciento y dos puntos siete ajá ah pues aquí esta fórmula tenemos que cambiarla porque como si lo dejamos así ¿verdad? recuerde que hoy ya no se está comportando como porcentaje sino que como número le pusimos esto pero para nomás cambiar el aspecto entonces para que tome realmente porcentaje hay que dividirlo entre cien entonces ahí sí estamos bien entonces ahí están los números que en los aumentos solo se permiten entre cero a tres por cien luego podemos hacer las listas también de otra manera voy a ya hicimos listas en la misma hoja en diferente hoja y la otra forma en que podemos hacer listas vamos a ponerle aquí lista de vendedores la otra manera en que podemos hacer lista es que yo seleccione el rango de los vendedores y le asigné un nombre que ese rango seleccionado se llame vendedores ya le di nombre vendedores entonces me vengo acá y vamos a ponerle seleccione un pende se nos deforma lo de arriba pero bueno no importa va a quedar esto aquí que se va a quedar feo pero voy a hacer la lista acá porque lo que quiero mostrarles es la otra manera de hacer lista recuerde pestaña datos validación y aquí en lista le digo que el origen ya no tengo no me preocupo por ir a seleccionar que a donde esté el origen de datos que cuáles son las celdas simplemente como ya le di nombre solo le digo igual vendedor aceptar y yo ya tengo la lista así la misma ¿verdad? es otra manera de hacerlo la otra forma de hacerlo otra forma de hacer la lista la voy a hacer aquí en C16 esta es un poquito más tardada más complicada quizás solo se va a utilizar cuando hayan pocos datos este igual Ana punto y coma Carlos punto y coma Polpo punto y coma este no me acuerdo qué otros nombres había este María aquí aquí como yo los estoy escribiendo me los puedo inventar ahorita ¿verdad? entonces si presiono aceptar aquí aquí cuando estamos dentro de las cajas no podemos utilizar las flechas porque nos hace quiero ver si es con comas que me lo va a ver lo voy a hacer tiene que ser punto y coma esto de si es coma o punto y coma igual va a depender de su equipo eso ya lo habíamos hablado ¿qué estoy haciendo mal? ¿qué estoy haciendo mal? quiero ver separación separación y dice si es pasa que pasa muy bien No, me voy a saltar esto, qué barbaridad, me siento, me siento, me siento así bien extraña porque esto es tan sencillo que ahorita no sé qué, no sé qué estoy haciendo mal. Este, veamos la siguiente validación. Y, por ejemplo, bueno, ya vimos cualquier valor, es como el predeterminado que podemos ingresar cualquier dato. Número entero ya vimos algunas limitantes, decimales, listas, fecha, hora que ya venían en el ejemplo, longitud de texto, digamos. Podemos, podemos, como decir, mayor o menor, digamos. Por ejemplo, ustedes pueden seleccionar cualquiera de estos criterios y, por ejemplo, decir menor que 10, por ejemplo. Menor que 10. Eso será, ahorita me quedé en la celda C16, allí me quedé, esa se me validó. Es decir, que si yo escribo un texto mayor a 10 caracteres. No lo acepta porque estoy escribiendo un texto mayor a 10 caracteres. Entonces, si yo escribo Excel básico, pues tiene más de 10 caracteres. Entonces, si yo solo escribo básico, ahí sí lo acepta porque lo que estamos diciendo es que en esta celda solo nos acepte 10 caracteres, nada más, porque, bueno, ni 10, porque le pusimos menor a 10. Entonces, de pronto, hay algunas veces que ustedes necesitan ingresar algún tipo de texto que no sea tan largo, ¿verdad? Entonces, ahí podemos validar la longitud de texto. Por ejemplo, veamos. Hay una validación. Hay una validación y vamos a ocupar. Voy a poner aquí las funciones que vamos a utilizar. Funciones, la función y, la función izquierda y la función largo. Esas funciones vamos a usar. Bueno, eso lo vamos a utilizar, por ejemplo, cuando tengamos como formatos establecidos de un ID de producto. Por ejemplo, que nosotros queramos que el ID inicie de esta manera. Que todos tengan el ID guión y lo demás que puedan tener, ¿verdad? Cualquier número que puedan tener, pero que lo validemos de tal manera que todos los productos inician así, ¿verdad? En una determinada celda. Entonces, primero, ¿qué hace la función izquierda? La función izquierda lo que hace es que devuelve el número especificado de caracteres del principio de una cadena de texto. Es decir, si yo aplico la función izquierda, tiene dos argumentos. Uno obligatorio y otro opcional. ¿Por qué es opcional? ¿Por qué sé que es opcional? Porque los argumentos que aparecen entre corchetes, podríamos no ponerlos y la función siempre se va a ejecutar. Hay algunas funciones que aunque el argumento sea opcional, hay algunas funciones que se vienen a convertir en obligatorias. Y eso se van a dar cuenta ustedes más adelante cuando utilicen muchas funciones. En este caso, eso es lo que pasa. ¿De qué texto quiero sacar yo carácter de la izquierda? Yo le voy a decir lo quiero sacar de aquí. Separador de argumentos, punto y coma. Número de caracteres, cuántos caracteres necesito de ese texto. Necesito tres, por ejemplo. Usted le puede dejar cinco o lo que quiera sacar. Entonces, la función izquierda lo que hace es eso. De que me muestra las tres primeras letras del texto que seleccione. Y la función largo lo que hace es que la función largo devuelve el número de caracteres de una cadena de texto. Entonces, la función largo solamente tiene un argumento. Es decir, que si yo quiero el largo de este texto, me dice que hay cinco caracteres en ese texto. Entonces, voy a utilizar las funciones combinadas. Digamos, que en esta celda es donde yo necesito hacer esa validación. En la A25. Entonces, le digo, ok. Aquí lo voy a hacer. Vamos a utilizar la función y porque la función y va a ser necesaria para que se cumplan las dos condiciones. Porque la función izquierda va a validar que comience con y de guión y la función largo va a validar la longitud del texto. Los ID de producto casi siempre tienen como su propia longitud, ¿verdad? Asumiendo que le vamos a decir que sea, por ejemplo, mayor a nueve. Es decir, que el ID del producto no tenga menos de nueve carácter. Entonces, vamos a unir esas funciones. Por lo tanto, vamos a decir que la función y dice que comprueba si todos los argumentos son verdaderos. Para la función y se tienen que cumplir las dos. Entonces, selecciono la función. Siempre hay un paréntesis después de la función. ¿Y cuál es el valor lógico el primer? Solo son valores lógicos los argumentos de la función y. Entonces, le digo, que la función izquierda, la función izquierda, ¿de cuál texto? El número de caracteres que sea de tres y que eso sea igual al formato que quiero que tenga. A ese formato. Ese va a ser el valor lógico. El primero. Y el siguiente valor lógico lo tengo que pegar con esto. Que sea. Aquí lo hubiera hecho por separado porque me saliera más fácil. Pero bueno, aquí vamos con el siguiente valor lógico. Que sea. Que la función largo que evalúe la longitud. De esta celda. Que sea. Como las condiciones van a estar establecidas, ¿verdad? Pero por ejemplo, ahorita que sea menor. Mayor a nueve. Para que esta longitud. No tenga ni siete caracteres. Ni ocho caracteres. Sino que tenga nueve caracteres. Vea que aquí tengo el paréntesis rojito. Tengo que cerrar un paréntesis para asegurarme. De que estoy cerrando. Cuando anidamos funciones. Esto no va a haber mucho. Más adelante. Cuando anidamos funciones. Me tengo que asegurar. De que el último paréntesis sea de color negrito. Como para asegurarme. Que todo está cerrado. ¿Verdad? Entonces. Aquí dice falso. Es exactamente. Me tenía que dar falso. Porque en esta celda no hay ningún valor. Entonces. Si yo escribo doce. Vale. Vamos a revisar. Ah. Me sigue dando falso. Vamos a ver. Voy a poner este acá. Voy a modificar esta. Porque estoy validando que sea esa celda. Y se desea aceptar. Vamos a ver. Trece. Ajá. Falso. Y eso está correcto. Si yo por ejemplo escribo. Y de guión cinco. Exacto. Me ha dado verdadero. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que empiece con y de guión. Pero esto ya no lo vamos a llevar a la validación. Lo estoy haciendo acá primero para que veamos. Que las fórmulas que se insertan en la validación deben tener dos valores lógicos. Ya sea falso o ya sea verdadero. Entonces ahora sí me la llevo a la validación. Y sería. Solo vamos a verificar acá. Cerrado el siguiente valor lógico. Ajá. Muy bien. Ok. Aquí estoy cerrando el de la izquierda. Aquí estoy cerrando el de largo. Veamos. Veamos. Ahí hay algo aquí todavía que no me va a cuadrar. Sí. Así pues no lo tenía. Ahora sí le pongo y de guión. Ahí ya vamos tres, ¿verdad? Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Todavía me sigue dando falso. Cero. Ahí me da verdadero. ¿Por qué? ¿Por qué me va a dar falso? ¿Por qué me va a dar falso? Porque le estoy diciendo que se cumpla. Que empiece con y de guión y que sea mayor a nueve. Entonces, si yo escribo cuatro, me da falso porque no está cumpliendo la condición. Si yo escribo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, no está cumpliendo la condición. Si yo escribo y de guión, uno, bueno, llevo tres, ¿verdad? Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, falso porque tampoco está cumpliendo la condición. Pero si yo le escribo nueve, cero, me da verdadero porque hoy sí se cumple que empiece por y de y que sea mayor a nueve. Entonces, como ya verifiqué que funciona, ya me funciona, entonces me voy a llevar esta fórmula, la voy a copiar y me voy a quedar aquí en esta celda porque es la que voy a validar. Esta, la celda A25, me voy a la validación y en permitir personalizado, pego la fórmula que yo ya verifiqué que funciona. Entonces, ahí está. ¿Qué estamos haciendo? Que se cumplan las dos condiciones, que empiece con y de guión y que sea la longitud mayor a nueve. Por eso le pusimos el i, solo que aquí me va a dar un error. Aquí no tiene que estar ese más, solamente tiene que empezar con igual. Entonces, cuando le doy a aceptar y escribo cuatro, coincide el valor porque aquí esperamos un tipo de formato. Y guión uno, dos, tres, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, cero, uno, dos. Tampoco me acepta el dato, pero si yo escribo y de guión tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, cero, ahí me deja pasar, ¿verdad? Entonces, ese es un ejemplo de validación con form. Cuando justo hemos llegado a las nueve, sé que les voy a compartir este ejemplo de donde yo saqué los ejemplos y les voy a decir dónde ustedes lo pueden encontrar. Cuando ustedes aquí se van a archivo y aquí dice más plantillas, ustedes aquí escriben validación de datos, validación de datos. Entonces, cuando escriben eso, les aparece una plantilla que se llama justamente así, ejemplos de validación de datos. Revisenlos, allí hay muchos ejemplos para que ustedes puedan revisar y puedan, por supuesto, aplicar. Así que recuerden, ¿verdad? Está en, ahí en su Excel, archivo, plantillas, plantillas, escriban validación de datos y ahí les va a aparecer la plantilla, ejemplos de validación de datos. Hay varios ejemplos para que los puedan revisar. Perdonen que les he robado un minuto, recuerden hacer los laboratorios, hemos terminado, los felicito porque hemos terminado la sección tres, la semana tres. Es decir, ustedes tienen que estar completitos con los laboratorios de la sección tres. No sé si tienen ustedes alguna participación. No, leí todo comprendido de la parte de la validación. La verdad que esto casi lo ocupan a menudo. Es uno de los temas más complejos para hacer plantillas o listas también. O sea, tiene que ser como una mini base de datos porque usted puede guardar, por ejemplo, digamos, va a ser una planilla de salarios, pues puede almacenar todos los datos de las personas y solo hacer un cálculo ya, como lo que vimos anteriormente, ¿verdad? Sobre los porcentajes de ahí, o sea, se va complementando. Así es, sí, es uno de los que tienen mucha frecuencia de uso, así que es bueno dominarlos, ¿verdad? Para que, pues, a usted también se le facilite el uso de tareas, ¿verdad? Agilizar sus procesos. Hay una pregunta, nos está diciendo, dice, ¿cuántos laboratorios tiene? Dice, pues, tiene uno, dos, tres laboratorios. Tres laboratorios. El primer tema no tiene, el segundo, tercero y cuarto sí tiene laboratorios, así que háganlos, ¿verdad? Porque ya creo que ya mañana le van a revisar el avance de esta semana. Muy bien, muchas gracias y, pues, que pasen feliz noche. Los veo el lunes a las ocho de la noche. Gracias, feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Gracias por ver el video.